Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien Ya estoy muy bien, bienvenidos a un nuevo video Y como vieron en el titulo del video, hoy por fin, por fin, por fin voy a hacer el traje del sorprendente Hombre Araña 2 Como dije en el anterior video, mejor tarde que nunca Entonces ya estoy muy emocionado por hacer este traje Ya tengo todos los materiales necesarios Ya tengo todos los gadgets necesarios Como saben, yo ya hice el patrón Por aquí te está apareciendo la tarjetita para que veas el video de cómo diseñar el patrón de este traje Además de los webshooters que también por aquí te está saliendo la tarjetita para que vayas a verlo Entonces nada, les voy a enseñar los materiales que necesitan para hacer su traje del sorprendente Hombre Araña 2 ¡Piu! ¡Piu! Pues muy bien, para empezar a crear nuestro increíble pero asombroso y sorprendente traje del sorprendente Hombre Araña 2 Lo que necesitamos es poner las piezas del patrón que nosotros ya hicimos en el anterior video Y ponerlas sobre la licra Lo que estoy haciendo es juntar las piezas lo más que pueda para que así me alcance tela Y que no me falte porque ya saben que es mejor que te sobre tela a que te falte Entonces bien, ahí con una cinta de mascarar o cinta masking lo que estoy haciendo es asegurar las piezas Para ir al rato de dibujar los bordes no se me mueve el patrón Y así no tener dificultades al rato de la costura y de diseñar alteraños Esto es muy importante, siempre aseguren poner un poco de cinta masking para asegurar sus piezas Y ahorita empecé, empecé ahorita como ven empecé a dibujar el patrón con un marcador Es recomendable con un marcador un poquito más oscuro Yo tuve dificultades con este marcador plomo Pero luego lo cambio a un morado que me ayudó más Entonces, ajá, siempre intenten poner un marcador oscurito o con tiza de tela No hay ningún problema para marcar su patrón en la tela Pues muy bien, una vez ya dibujado el patrón procederemos a recortar En el video no se logra pensar el patrón dibujado en la tela Pero les aseguro que ahí está dibujado Entonces lo que ahorita estoy recortando viene siendo el patrón de la máscara Para este proceso en serio les digo chicos que deben tener pero mucha mucha paciencia Y no solo en este proceso sino en el proceso de todo el traje Para que les quede bien Porque si cortamos mal una costura pues el traje ya no se verá con el mismo aspecto Es recomendable dejar un centímetro para la costura en cada pieza Para así poder tener espacio para poder coser y que no nos falte tela para la costura Y luego nos estemos arrepintiendo de que hicimos mal Entonces, ajá ¡Gracias! 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 Pues bien, pues bien, pues bien, aquí sigo recortando todas las piezas que necesito para el traje de The Missing Spiderman 2 y, no sé, es que yo cuando estaba diseñando el patrón, super shooters, los dentes, estaba emocionado porque ya quería hacer un traje, pero ya llegó esa sensación de que hacer un traje no es tan fácil, es súper tedioso hacer los trajes y para que te quede bien es súper más tedioso, pero sé que va a valer la pena, sigo recortando, aquí tengo las piezas, aquí están las piezas ya recortadas, aquí está la bota, el guante, la máscara, el pecho y todo eso, entonces yo creo que en una media hora más acabo ya de recortar todo esto, son como veintitantas piezas rojas creo, ya voy a contar bien, y nada, mañana voy a seguir con el patrón azul porque esa tela es un poquito más oscura y no quiero forzar mi vista con un tono más oscuro, porque se me va a dificultar ver porque ya es de noche, entonces a lo mejor hoy diseño las telarañas en el traje, a lo mejor bordeo el dedo y la mano para seguirlo van a ver adelante, entonces dejo de quejarme y voy a seguir. Muy bien, el siguiente paso después de haber recortado todas las piezas, deberemos poner el patrón de papel debajo de la tela, y lo que haré ahora es con una linterna por acá abajo hacer que las telarañas sobresargan por el patrón, no les puedo enseñar porque necesito la linterna de mi celular para este proceso, entonces ya por aquí les está aparecen un clip de como deben hacerlo. Pues muy bien, una vez ya marcada con marcador nuestras telarañas, pues ahora pasaremos al proceso de bordear o pintar las telarañas, utilizaremos la pintura en 3D o pintura en relieve, como quieran decir, color metálico, el color metálico es el color adecuado para el traje de The Mission Spiderman 2, entonces a partir de aquí tienen que tener mucho pero mucho mucho cuidado para que su traje no se les manche, si es que ustedes escriben con la mano derecha como yo, es recomendable que empiecen desde el lado izquierdo al derecho, y si es que ustedes escriben con la izquierda, pues sería al revés, del lado derecho a la izquierda. Y si es que ustedes escriben con la izquierda, pues sería al revés, del lado derecho a la izquierda. Y si es que ustedes escriben con la izquierda, pues sería al revés, del lado derecho a la izquierda. Pues bien, ya son las 12 de la noche y acabé de bordear la máscara, les sorprenden tan brañados, me encanta esta pintura en negro metálico, hace que la cámara no me enfoca tan bien, pero esta pintura hace que el color rojo resalte más y me encanta, me encanta, logré también darle este detallito de triángulo aquí, me encanta. Y acá están las demás piezas ya secándose, esto ya está seco, esto ya está, esto creo que también ya está, pero voy a dejarle un ratito más. El consejo, aquí les doy un pequeño consejo para saber si las piezas están secas, con la yema del dedito índice tiene que ir tocando suavemente, porque va a hacer que esta está fresca y aprieta y se esparce la pintura. Entonces tiene que ir tocando suavemente, como sea muy suave, tiene que hacer un roce muy, muy cuidadoso. Y ya, entonces este ya está seco. Mañana voy a continuar con lo que viene siendo el pecho, los brazos, el cinturón y las botas. Una vez ya terminado eso, voy a empezar con la parte azul y a ver, tal vez te lo termino, este traje lo termino el viernes, fin de semana por ahí, no lo sé. Y bueno, me está gustando como me está quedando. Hasta ahora este, lo que voy bordeando no ha tenido ningún accidente de manchas ni nada, espero que se mantenga ese. Y nada, nos vemos mañana. Uy, buenos días, perdón por estar cabezón y todo, sé que no tengo mejores fachas como para grabar un video, pero bueno, así lo soy. Y ya acabé, bueno, estoy acabando ahorita las piezas rojas, ahorita me falta el cinturón, que está ahí, ahí está marcado el detalle del cinturón, acá ya está el cinturón con el patrón, me falta pasar el bordeador y ya. El cinturón lo acabo en tres patadas, en unos 15 minutos ya creo que los tengo a los dos, y pasaré directamente al patrón azul del traje. Y para este proceso utilizaré lo que viene siendo la tiza blanca para tela. La tela que estoy ocupando es un azul marino, es esta, este es un retazo que tenía de otro traje y es bastante oscura, o sea, por más que repase el marcador se va a notar, pero prefiero mil veces la tiza para tela, para hacerlo pasar una vez y ya quede bien marcado. Y ya, entonces ahorita acabo el cinturón, dejo que se seque, hasta eso yo hago el patrón de la tela azul, recorto y a lo mejor doy un patrón de ladrillado en la parte azul para que se vea el traje más llamativo, no quiero dejarlo así liso. Entonces ya ahorita voy a acabar el cinturón y voy directamente a las piezas azules. Música 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 Para poder mañana editar y subir mañana Si es que he podido ver este video Si les ha gustado este proceso de como hago el traje de The Missing Sperm Entonces espero que les dejen su like y se suscriban si son nuevos Y nada, nos vemos en el siguiente video Bye Pues bien, pues bien muchachos, muchachos Antes de que se acabe este video Quería darle las gracias a todos Porque hoy 6 de agosto Estoy cumpliendo 2 años en Youtube En serio, ha sido una aventura super loca He tenido bastantes experiencias Mi vida ha cambiado un poquito Todavía sigue tan normal como ha sido Pero estoy aprendiendo más Te recuerdo hoy, hace 2 años Estaba grabando el video del Iron Spider Es más, creo que a esta hora ya acabé de grabar Y ahorita estaba aprendiendo a editar Porque antes de grabar Nunca vi un tutorial de como editar O lo más básico que debo saber Para poder editar un video No, ahorita estaba aprendiendo a editar En 2018, ahorita hay un Diego Que está haciendo nacer un Death Spider Ahorita está editando su primer video Y me llena de emoción saber eso de que El tiempo pasa volando Y que bastantes cosas han cambiado Y me cuesta que todavía Que ya hay gente que me sigue desde México Desde Chile Desde Argentina Y todo eso Y es bonito saber que llegas a esa gente Porque me han descrito por Instagram A pedirme ayuda con trajes O sea, les sirve como me instaló tal juego Y todo eso O sea, es super chévere Y nada, quería agradecerles a todos por el apoyo Y ahorita somos 266 suscriptores Y estamos a nada de los 300 Espero este año terminar con los 300 suscriptores Y nada, ha sido un año super bonito Este creo que es el año en el que he tenido más activo al canal Por esto de la pandemia Que tuve un poco de tiempo para seguir subiendo videos Y nada Ya hay aquí algo irónico Porque hace un año Yo estaba haciendo el traje del Iron Spider Y ahora Estoy haciendo el traje de Idiomissi en Spider-Man 2 Y voy a subir el video hoy mismo Entonces va a ser como que una conexión Y nada En serio, muchas gracias por el apoyo que me han dado Estos dos últimos años Me he pasado super genial El tercer año espero que sea super mejor Y nada Nos vemos en el próximo video muchachos Los quiero Bye